Chau, 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 una máquina, visión alzato, e otro patolimbaso. O partidiano, porta mi vida, o vela chau, vela chau, vela chau, 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 o partidiano, porta mi vida, que dicen tori, nori, en serio, bollo, chamatillano, o vela chau, vela chau, 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 en serio, bollo, chamatillano, tu mi que dices, te, te, te diré, la sui montaña, o vela chau, vela chau, vela chau, 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 este peiré, la sui montaña, es por todo un gran y un pecho, de vuestros violen, de mal y llano, por goberna libertad. ¡Gracias por ver el video!